¡Hola, buenas, queridos amigos! Aquí estamos con un video de Pokémon Prism Y vamos a continuar El otro día nos hicimos ya los Power Rangers Así que hoy vamos a coger la vagoneta y vamos a ir a unos puntos A capturar nuevos Pokémon Y luego entregaremos a Dinamita para seguir avanzando Así que ahora dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Pues aquí estamos en el juego, ya estoy en la vagoneta Así que vamos a montarnos y tenemos Minas Aqua, el Tunic, la Terranarato Oeste Y las Cabanas Luminosas Tenemos tres sitios, vamos a ir a las Minas Aqua Que creo que son las primeras de todas Y aquí no capture ningún Pokémon Y creo que había Sinks Aquí, creo que son las primeras de todas Correcto, Minas Aqua Aquí es donde aparecimos al principio del juego Y aquí, por cierto, tengo un Repelente puesto Así que me lo voy A ver si se acaba Por eso no sale ningún Pokémon Y vamos a ver si nos sale... ¡Ay! Aquí podemos surfear en algún momento No usamos Repelente Y vamos a ver, primer Pokémon De ruta Si me sale aquí o me sale más adelante Aquí pillamos el este Vale, tiene que salir por aquí Por esta zona me salían ya ¿Me vas a salir? ¿Aquí me vas a salir? No me digas que... No me digas que no me salen ya ¡Ay! Vale, pues primer Pokémon de ruta es un... Sinks Vámonos Sinks al baja apareció nivel 2 Lo capturamos Ahora sí que sí Lo capturamos Ya legalmente lo podemos pillar Ya sabéis que lo capturé para hacer la misión Pero ahora legalmente en esta ruta hemos capturado un Sinks Bueno, también lo hemos capturado Vamos a capturar un Sinks Con lo cual nos podemos quedar este Sinks El otro no Porque tenemos que quedarnos con las habilidades de este Ahí está Flogarus o Pokéball Sí, Sinks atrapado Sí, señor Sinks, señor Vale, pues tenemos nuevo Pokémon Ticharo ganado, tal, tal, tal ¿Quieres ponerle un mote? Sí, le ponemos un mote Y se va a llamar Alexander No sé si cabe, por cierto Alex Vale, sí cabe Alexander ¿Vamos a borrar? Alexander Alexander, el gran Sinks Fue enviado a Caja 1 Vale, ya tenemos Como digo, para poner a Sinks Lo tenemos en el equipo Ahora que es capturado obligatoriamente Para hacer la misión Con lo cual Ya sí que sí Tenemos a Sinks Capturado Y me gusta Porque es un Pokémon Muy, muy potente Y esto es La ruta ¿Cómo se llama esto? Aqua no sé qué, ¿no? De apuntar Cueva Aqua No sé qué Vale C Montículo Cueva Montículo Sí que tenemos Vamos a Tunnel Clatratrato Que creo que aquí tampoco Hemos capturado Ahí está, afuera Y no sé qué es esto Vale, aquí no nos podemos mover Pero tenemos nuevo Pokémon de ruta Tunnel Clatraton Au, podemos capturarlo Snorunt Ah, este ya lo tenemos No vale, no vale, no vale No vale porque sí que hemos venido aquí Vale, Cueva Montículo Minas Aqua Sí lo tenemos Y las Clatrato Vale, tengo aquí Tunnel Clatrato Pero esto es Cueva Clatrato Entonces es lo mismo No es lo mismo Ahora lo miro porque Realmente no sé Esto es no sé qué luminoso Este sí que no lo tengo apuntado Cámaras luminosas Vale Ah, es Tunnel Clatrato Vale, ahí sí que hemos Sí que hemos capturado Que fue a Snorunt Cueva Montículo Ya lo tenemos Minas Aqua Hemos capturado a Sinks Y ahora estamos aquí Oh Prot Kung Fu ¿Qué es eso? Evita la confusión Vale Eh, se lo voy a dar a A Flogororo Por ejemplo Venga, vamos con Flogororo Ahí está No sé Y tenemos el Golpe Roca Que evidentemente no puede Vale, hay Pokémon aquí Nuevo Pokémon de ruta O todavía no hay Pokémon aquí No tengo Golpe Roca Vale, en principio nada Nos vale con el Sinks Bastante El Sinks del principio Vamos a ¿Dónde quieres ir? A las... ¿Dónde estamos? En Cuadra de Montículo, ¿no? Vale, vamos a Cuadra de Montículo Que es donde estamos Por lo menos Ya hemos capturado el Pokémon Que queríamos Que era lo que quería El Sinks Me ha tocado Justo Menos mal que me ha tocado Y ya está Tenemos un Pokémon interesante Ahora, Cuadra de Montículo Vamos a usar aquí El Repelente Tenemos un par de Repelentes Subimos Y como digo Tenemos que ir directamente Al Señor de la Dinamita Le entregamos la Dinamita Y nos abre la siguiente ruta Ahora Tengo este Sinks Que le tengo que quitar Porque no me vale Está más leveado Y aparte no se los... No sé cómo vale Estás y tal Me quedo con el de Nivel 2 Ahí sí que no voy a hacer trampa con eso A este le liberamos Pero es que de momento lo necesito ¿Vale? Salimos de aquí Usar otro Sí, es el último que me queda No mierda Cagada Esos pasos de más Son cagadita Es que es muy larga la ruta Otra vez Vale Y vamos directamente a ver al Señor Luego cambio el Sinks ¿Vale? Ahora le cambio Pero vamos a ver primero a este hombre Básicamente No tengo más Y justo me sale un Pokémon Porque quiero... Quiero derrotarle O sea, quiero derrotarle Quiero hablar con el Señor De las Dinamitas Huimos Vale, he puesto a Tichano Porque quiero que levele un poquito Aquí con los salvajes vamos bien No tengo ningún problema Pero más adelante sí que lo voy a cambiar Quiero que Tichano levele Porque puede ser un buen Pokémon Puede ser un buen bicho Paras Paras me hubiese venido bien también Eh, como digo Al... Al Spirlo le quiero subir Hasta el nivel... Al nivel 21 Es el segundo gimnasio Tengo aquí apuntado Porque es tipo planta Y... Necesitamos a Tichano Necesitamos a Tichano A... A todos A los juegos A Bulby seguramente lo levele también Ante el gimnasio Y ya está Básicamente porque no puede Ni Geodude Ni Larvitar Puede con... Ni nada Puede con ellos O sea, puede Gligar Gligar me hubiese venido muy bien también Gligar es un Pokémon Raro que salga Me ha sido muy bocas veces Y da bastante experiencia Por cierto Voy a pillarlo O sea, voy a pillarlo Voy a matarlo Da bastante experiencia Por todo el lodo no me afecta Con picotazo le reviento Y picotazo le reviento Y picotazo le reviento Eso jode bastante Y me envenena, tío Bueno, ya me habéis dicho En los comentarios Que aguanta a un toque Si no estoy ahora mismo Cagadísimo Por la tontería Gana experiencias Son experiencias Vale No voy a usar nada Evidentemente Cambiar Vamos a meter a Henry Directamente Bueno, Henry realmente No puede subir mucho más Ahí está Vale Kelvin Tiramos Daigo Me habéis dicho que aguanta Yo solo Yo os creo Y espero que aguante Ahora, caballero Estupendo Tienes todas las cargas No obstante Necesitamos algo de fuego Para prender la mecha Quizás un Pokémon ataque de fuego Podría servir Lo tengo ¿Probas con Awel? Sí, menos mal Que tenemos el de fuego Genial La mecha encendió Vamos a alejarnos ¿Y él sale? ¿A mí? ¿Ah? No me dejes ahí Capullo Que me la lías ¡Yuhu! Soy libre Gracias, joven Vale Vamos a seguir la ruta Evidentemente Ahí está Continuamos por aquí Y me llevas a Último Pokémon No quiero No quiero No quiero más Me sacará Supongo Y espero que haya un centro Por cierto No debería de salir Del todo Ciudad Euphorbia Vale Vamos a curar Vamos a hacer un centro comercial PC Vale, ha aguantado A uno de mi lado Aguantado Vale, vamos a hacer el cambio Y me gustaría volver a la ciudad anterior Otra vez Pero Es que hay que hacer mucho jaleo Porque hay un sitio Que hay un objeto Que no lo he cogido Para enseñarlo Y se me ha olvidado Vamos a cambiar ¿Vale? Lo que hacemos el PC PC de build Vale, vamos a dejar A Sings de nivel 6 Ahí está Y vamos a sacar Alexander Ahí está Y ahora Sings La vamos a soltar Adiós Vale, Omega y Roma Bien Estos son los dos Pokémon Que nos quedan Omega y Roma Ahora Tengo una caja, ¿no? Que es la última Aquí están los muertos Vale, no pasa nada Y ya está Le llevamos nuestros Pokémon A tope Alexander Que tiene Intimidación Dime que tiene intimidación Intimidación ¡Toma ya! Vale Nivel 2 le gusta correr Intimidación Bastante Bueno, Alexander Nos hace falta un Pokémon eléctrico No teníamos Con lo cual ahora nos viene genial ¿Dónde estamos? Ciudad Euphorbia La ciudad donde cualquier cosa puede pasar Como digo Quiero volver Necesito volver Es una pena O sea, es una pena no Es un gasto de tiempo Pero es que tengo que volver Porque no sé Para los bloques No sé qué objeto es ese Vale, ha salido Y estoy en la otra cueva Así que vamos a entrar Y os voy a enseñar Lo que quiera Por cierto, cueva Montículo Vale, sigue sin llamándose igual Voy a pillar este objeto Que quería enseñaros Joder con los Pokémon De verdad Me salen tropecimientos Muy pesados Venga, Gedude Fuera Como digo Voy a pillar ese objeto Que quiero pillarle Y enseñaros A ver qué es Que es importante Bonfetón Lodo Vale, lo tengo con Gedude ya Pero bueno Es una MT Que me viene bien interesante Y aparte No he visto que hay por aquí Por ahí me puedo tirar Fruta 69 Ah, que corte aquí Vamos a que Teníamos que haber vuelto Por aquí en algún momento Ese es el Ese es el malete, ¿no? Y por aquí me puedo tirar Y caer en el nivel de abajo Y ya directamente Podernos ir Vale, no sé Pero bueno Ya he pillado el objeto La he visto la MT Voy a bajar aquí abajo A ver qué hay No puedo ir No puedo ir De este Zuban No puedo ir Y la vi otra vez Son muy pesaditos A veces los Pokémon aquí Anzarrocas Venga, muérete Si se muere de una Tendrá que haber hecho De primeras Pero bueno Caete Zubatón A tu casa Vale, muy efectivo Venga, Kelvin Sigue Sube 69 puntos Gracias Vale, mi nada Así que ¿No me puedo tirar? Pensaba que me podía tirar Pensaba que era un agujero Como el otro Vale, pues nada Volvemos a la ciudad Y seguimos por ahí Ya estamos aquí He vuelto al centro Pokémon de la siguiente ciudad Tengo miedo de ir fuera ¿Quién sabe lo que puede pasar allí? Oh, eres tú otra vez Soy yo El hombre más famoso del pueblo ¿Quién sabes? El tipo que voló Por los aires de la cueva Creo que la explosión Ha podido cambiar Varias partes de esa cueva Anda Así que podemos investigar más Pero no voy a ser hoy Porque menuda Por cierto Mientras he venido por aquí He ido peleando Para levelear Y Sinks Ha subido A... Alexander ha subido A nivel 9 Así que bien Ha aprendido impacto bueno Que eso viene bien siempre Y valencioso Con lo cual tenemos a Sinks A 9 Me he pegado con todos Acabo de adoptar un Pokémon Del orfanato Parece que tiene cicatrices Por todo el cuerpo Oh Escuché una gran explosión antes ¿Qué era eso? Así que la cueva puede que se haya transformado Vale, vamos a ver todos los sitios La minería es genial Si quieres experimentarla Coge un pico Solo tienes que interactuar Con las rocas para ir picando Venden picos de minería En un pueblo cercano Si quieres picar Vas a necesitar algún pico Pico, pico Normal Si no, a ver como pico Si no tengo pico, como pico ¿Usted qué dice? Un orfanato ¿Esto es orfanato? Hola Te damos la bienvenida Al orfanato Pokémon Mucha gente atrapa Pokémon Y abandona a los pobres En sus peces Para siempre Estamos aquí para evitarlo Dándole todo a los Pokémon Que no quieras A gente que sí se preocupe de ellos Ya que estuviera a la vez aquí Te daré tu propia tarjeta de orfanato ¿Vale? Cada vez que donas un Pokémon Pondré puntos en tu tarjeta La cantidad de puntos Depende de varios factores del Pokémon Podrás cambiar tus puntos Por un Pokémon que tengas Siempre que tengas la cantidad suficiente Si estás realmente interesado en donar Háblame de nuevo Vale ¿Cómo podemos gestionar esto? ¿Puedo donar los Pokémon Que están muertos? Que están debilitados Esto ya depende de vosotros ¿Lo puedo hacer? ¿Qué hacemos con esos Pokémon? Supuestamente tenemos con los más revivir Si encontramos un más revivir Podemos revivir algún Pokémon Así que En principio no debería Porque están muertos Con lo cual No podría hacer nada con ellos Así que no sé Hola ¿Puedes intercambiar tus puntos de orfanato Por un Pokémon disponible para la adopción? ¿Qué Pokémon quieres? Chicorita Ibi Togepi Riolu A ver Chicorita y Riolu Togepi y Riolu Son bastante top La verdad Vale pues Lo haremos Cuando Cuando tenga algún Pokémon Que haya capturado Y que no lo quiera Lo cambiaremos Es lo que vamos a hacer Vale Tenemos aquí el Mega Mercado Que vamos a verle A ver que venden Hola buenas No puedo decir que comprar Puedo comprar MT Eso sí que puedo comprar Hola Aquí podéis intercambiar Las fichas doradas Que hayas encontrado ¿Qué te gustaría? Calla vieja dos fichas Restos dos fichas Máquina de tiempo What? Vale Solo he encontrado una No sé dónde hay más Pero bueno Ya No iré buscándolos Cuando me pase el juego Seguramente hago un vídeo Buscando todas las fichas doradas ¿Vale? Para que lo tengáis Hecho un vistazo Tengo un montón de juegos aquí Si ves a lo que te guste Hádmelo saber ¿Pero qué es esto? Estoy intentando devolver un juego Que compré para mi hijo ¿Quién demonios es? Frigo ¿Y Pokémon Quartz? Tenía un montón de palabrotas No me puedo creer Que todos ellos En Twitter No me puedo creer Pokémon Quartz Me la apuntaré Hola Según escuchas La leche que venden aquí Viene de una ganja de Yoto Hola ¿En qué puedo ayudarte? ¿Puedo comprar poción? ¿Super poción? ¿Antíoto? Nada No puedo comprar nada de esto Salimos Salimos No puedo comprar nada Vale Me gusta que no tenga plantas Hola ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo comprar aquí? Ataque Esto tampoco lo puedo comprar O si puedo comprar estas cosas Los ataques X Defensa X Cosa que nunca utilizo Pero me habéis dicho ya Que Que los loques es muy importante Con lo cual no sé Ya dependo de vosotros ¿Puedo comprar o no puedo comprar? Sí Vale 25% de mi dinero Va A A la cuenta Vale Y con eso Así si me mata No me lo pierdo No tengo dinero Y puedo dejar dinero Vale 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 Interesante La gaseosa no es muy saludable Pero cuesta menos que el agua Ok Esto es la cafetería supongo Un hombre muy siniestro Vestido de rojo Compró algo de comer Y cuando digo rojo Quiero decir rojo Casco Traje todo rojo No quiso quitarse el casco Así que pidió su comida para llevar ¿Será rojo Con el traje rojo De Power Ranger? A mi no es la que también le gustan Las hamburguesas Él come mucho más que yo No sabemos quién puede ser Hola Hola Aquí puedo ayudarte a comprar Hamburguesa Patas, pizzas y refrescos No puedo comprar nada de esto Salimos En estos puestos de comida Siempre consigo ponerme hasta el culo Hola Aquí puedo ayudarte a comprar No puedo Que no puedo Habrá algo en las basuras En las papeleras Nada Hola Aquí no puedo pasar Y con este señor ya he hablado Vale La cafetería ya está mirada Vamos a seguir avanzando Este es el puesto principal Vamos a ir por la derecha A ver qué hay Hola Hola ¿En qué puedo ayudarte a comprar? Pokeball, Superball Vale, esto sí que lo puedo comprar Pokemuñeco Repelente Cuerda oída O sea que sí que hay cuerdas Sí que hay cuerdas oídas para comprar Y Superball Pues importante saberlo Entonces aquí podemos comprar Cuerdas y esas movidas Ya está No me metes ni nada más Pues el mismo lo puedo comprar Ciudad de Euphoria Casino Euphorbia Gano una fortuna dentro Vale Eh, oh Un qué Debo de haberme quedado dormido He perdido las llaves de mi apartamento Y las estaba buscando Ya ha pasado mediodía Pero son las casas demasiado grandes O me lo parece a mí Son muy grandes Esta ciudad es muy grande Vale, subamos Nunca sabemos qué se puede encontrar aquí Así que vamos a entrar a todos los sitios Evidentemente ¿Qué? Olvidé cerrar la puerta Lo siento Pero tengo que pedirte que te vayas Fuera Me marcho Estos son apartamentos Vale ¿Tendría que encontrar la llave de este señor? Hola El casino es fuera ruidoso Incluso ya ha entrado a la noche Parece que nunca han oído hablar De los paneles acústicos En el casino puedo canjear un Pokémon ¿Se consideraría Pokémon de esta ruta? Son cosas que pregunto Que me deberíais de contestar Porque hay cosas que no sé Cómo gestionarlas muy bien Tampoco Tampoco Voy a estornudar, ¿vale? Aviso Otra vez Ya está El mundo está experimentando un cambio constante La tecnología crece sin parangón Por lo tanto debo deshacerme De esta MT para estar en contra de la tendencia actual También necesito hacer espacio en mi piso ¿No me da? Importante es Algo de fuego gordo MT-67 Triataque Tichia no puedo aprender Triataque Sí Vamos a olvidar No tengo ningún siniestro, ¿no? Bueno, Tiranitar luego es siniestro Tiranitar va a aprender Algo siniestro Picotazo, brunido, persecución Tengo impresionada Porque siniestro que hace daño Hace daño a fantasma Y a psíquico Y lo mismo que fantasma, ¿no? Voy a ir a persecución Y me pongo triataque Porque realmente no sé qué hace triataque Ya digo Aquí no sé qué hace Tengo, como de todo, lodo Y fuego fato Que es muy importante Ahora Tichiano Movimientos Dispara tres tipos de energía rival 80-100 Tipo especial Y es trío No sé qué es eso 80-100 Especial Soy físico Que aquí tapagua Vale, el aliado Pero bueno 80-100 Quita un huevo, ¿eh? Quita un montón Tiranataque Así que GG Vale, buen ataque Ya está Aquí no hay nada más Ha merecido la pena venir Merece la pena bastante Entrar aquí Por SMT Ya se la meteremos a alguien Que necesite Que pueda ponérsela Pero ya digo Es muy buen ataque Pero que es Tipo de ataque tri No sé qué es eso ¿No sabías? Hace solo una década Esta ciudad no existía Mírala ahora Imagínatela dentro de 20 años ¿Esto qué es? ¿Parque? Estoy cuidando el jardín No paran de construir En dirección norte Así que no paro de moverlo Vale, por ahí tengo que ir Ahí está el gimnasio ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, si tenés este MT ¿Te importaría meterte en tus asuntos? Pero bueno, pero bueno Dos MT, gracias MT39 Que es MT39 Rapidez Ataque que nunca falla Todos Pues en principio Se le da a Alexander Por placaje Más que lo que es físico Kelvin no le hace falta Nahuel creo que tampoco Tichano me lo que dan Bueno, le puedo cambiar T y ataque Por rapidez Voy a quitar tirataque Lo puedo aprender en cualquier momento Es especial y yo soy físico Entonces prefiero rapidez Antes Vale, Henry Flugoloro Ahora Porque es físico Es físico Mucho más físico 60 a 100 Vale, nunca falla Es especial Ah, y también es especial Pues no me vale para nada Tío Bueno, da igual Luego la de Da igual Eh, si es especial De cambio O sea, va a ser igual O sea, vamos a Tichano Y le quitamos rapidez Evidentemente Rapidez fuera Y solo, bueno Se queda Alexander Porque tiene un ataque Y creo que va a ser mejor Vale Otra mete buena No está mal ¿Qué es esto? Eh, casino Vale, este es el casino Y por aquí ya está todo mirado Entonces ¿Cómo están mis Pokémon? Curaditos Vale, vamos a entrar al casino A ver qué pasa en el casino Psst Te venderé un monedero Solo necesito mil a cambio ¿Está todo hecho? No Entonces vete No tengo dinero No tengo dinero ¿Por qué se juega así como diners? Videopóker 10 fichas por intento Si sigo jugando a esto Voy a tardar una eternidad En ganar un ML33 Puñadelo para un Snorut Estas son las tragaperras Estoy seguro de que ya sabes Cómo funcionan estas Vale, tenemos tragapiernas por aquí Toda esta fila de juego La memoria En pareja dos cartas Y gana un premio Tienes cinco oportunidades Para hacer parejas Lo que quiere decir Que puedes ganar hasta cinco premios Cada vez que juegas Aunque juega con cuidado Son 25 fichas He escuchado que puedes ganar Caramelos raros Pero obviamente no tengo suerte 24x en el primer intento Vámonos Esta fila es de un clásico juego de cartas Bueno, pues esto lo investigaremos Blackjack Acércate tanto como puedas a 21 Si te pasas, pierdes Hay muchos juegos Apuesto 100 Tenía una buena mano Doblé la apuesta Y entonces perdí Bueno, habrá que volver a intentarlo de nuevo ¿Hola? Cambiamos sus pizzas Por favor, esos premios ¿No tienes un monedero? No tengo monedero Vale, entonces necesito un monedero Necesito mil monedas Ahora mismo no hay dinero Con lo cual nos vamos de aquí Y ya vendremos cuando tengamos dinero Así que voy a ver Voy a ver Aquí, ¿qué dicen? Me dijeron que voy a bloquearse el gimnasio Hasta que el líder vuelva Mis piernas están a punto de desfallecer Vale, no puedo entrar ahí Pues sigamos Luta 74 Y batallita Cuidado Se huele Peleditas Uh, Marinero, Lionel ¿Qué nivel? Tentacul Nivel 13 Es que me fumé a Kelvin A Nawel A Hendry Y a Fogororo El tentacruel El tentacul Alexander creo que aguantará, ¿no? Nivel 9 Creo que puedo aguantar Además intimidamos Bueno, intimidamos Tírame algo de agua Tiro rápido Vale, eso es físico, especial Vale, no me quita nada Eh, impactureno El brazo venoso Qué asco me da cuando haces eso 24 No me envenenas Bien, impactureno Mucho daño Si le mata Impactureno de nuevo Burbuja me va a hacer poco Realmente poco 14 Me ha quitado Uy, con Hendry Si me hace pitazo venoso Me va a quitar bastante de daño Burbuja me hace muy poco Y tengo que ir con doble bofetón Porque pistola agua no le va a hacer nada Vale, lo mata Estoy jodido Con tentacul Estoy muy jodido Vale, ha ganado Kelvin sube a nivel 16 Vale Kelvin quiere aprender Autodestrucción No Sí No quiero autodestrucción Hendry sube un montón Y Alexander sube Nivel 10 Ya podría haber subido un poco más Doble patada Doble patada Oh, Alexander Doble patada Tipo lucha Que no tengo nada Interesantísimo Tenemos rapidez Tenemos impactureno Quitamos placaje Puedo quitar rapidez Porque es especial Pero realmente voy a querer O sea, soy físico Pero no soy En especial no va mal Quito placaje Doble patada Cuidado, eh Muy bueno doble patada Así tengo algo de lucha ya Me interesa Me interesa ¿Qué me sacas? Lothar Vamos a cambiar Y vamos a parar con Tiziano Que Tiziano tiene picotazo Y a Lothar me lo hago bien Nivel 14 Este es nivel Nivel estoy 11 12 Creo que está bien Picotazo le va a hacer Bastante, bastante daño Casi lo mata De hecho Absorber No me va a hacer nada Y Tiziano Bien Ya digo Aquí va a subir Bastante experiencia Nivel 14 Son dos niveles más que él Creo que va a subir Al 13 largo Así que bien Muy bien 222 Bien 13 Perfecto Mucho taqui Mucha velocidad Quiero aprender Furia Vamos a metérselo Por tirataque Que luego se lo podemos poner En cualquier momento Y dejamos furia Porque no sé qué hace Furia Al final O sea, sé lo que hace Pero no O sea, no sé Muy bien cómo va Wildman Cuidado con Wildman Thanos Vamos con gruñido De primeras Esto lo hago Vale, es especial Esto Debajo al ataque No sé para qué Me mata Me mata Si sigo con estas lindes Me mata 33 Menos 15 Son 17 18 Me mataba Este Wildman Me mataba Vale, aquí no me mata Vamos con látigo Hay que bajarle Mucha defensa A este Wildman Que es muy gordo Tiene muchísima Vale, con pistola Me voy a quitar muy poco Así que Látigo Otro látigo Le bajamos Doble defensa Tiene muchísima Vida Muchísima defensa Y ahora Le hacemos doble bofetón Y creo que con Dos látigos De doble bofetón Está fuera Esto no me va a quitar La vida Tipo Ada No me va a quitar La vida Este ataque Bueno, bueno, bueno Golpe crítico Es la leche Perfecto Está muy roto Este ataque Chichano sube Hendy sube Nivel 19 Cuidado, eh Que podemos estar 21 solo Bueno, pero es que Hendy no va a luchar En el gimnasio Así que no me importa Leberarle un poco más Vale, voy a volver Voy a curar Evidentemente Que estoy un poco cagadete Aquí no podemos hacer nada más Hemos cruzado La parte del De lo otro Voy a A quedarme aquí Vamos a curar Y creo que Vamos a dejar el episodio Por hoy Que creo que es Suficiente Aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos conseguido un Sinks Que nos va a venir genial Para el equipo Y hemos avanzado Por la ruta Entregando la dinamita Hemos llegado a la nueva ciudad En el que gimnasio está bloqueado Así que en el siguiente episodio Continuaremos por la ruta norte Y veremos que ocurre Por mi parte Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que un like se agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Próximo Chao